DiCaprio en el ejército ruso Este impactante rumor ha sacudido tanto a Occidente como a Rusia La famosa estrella de Hollywood estaría luchando por Rusia y Putin en el frente de guerra ¿Será verdad que Leonardo DiCaprio se enlistó en el ejército ruso? La intriga al respecto ha hecho presencia, convirtiéndose en viral por redes y medios En momentos en los que Rusia, fortalecida bajo el mando de Vladimir Putin, avanza victoriosa ¿Se trata de un doble o estamos presenciando algo más? El debate está abierto Los detalles a continuación ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video DiCaprio al servicio de Putin La noticia corrió como pólvora por los medios internacionales Y es que este impactante rumor ha sacudido tanto a Occidente como a Rusia La famosa estrella de Hollywood estaría luchando por Rusia y Putin en el frente de guerra Pero resulta que se trata de nada más y nada menos que de Roman Barzev El famoso doble ruso de Leonardo DiCaprio Quien se ha listado en el ejército ruso y ya está en el frente participando activamente en la guerra contra Ucrania Sin embargo, lo que ha generado mayor revuelo es la creciente especulación en torno a la posibilidad de que este hombre no sea solo un doble Sino que de alguna forma el propio DiCaprio pudiera estar relacionado con este alistamiento en las tropas de Putin Lo que hace que la historia de Barzev sea tan intrigante No es solo su vinculación con la fama de Hollywood Sino su posterior alistamiento en el ejército ruso En un contexto donde Rusia avanza firmemente en su guerra contra Ucrania La participación de un DiCaprio en el conflicto ha encendido debates y teorías de conspiración en todo el mundo En el corazón de esta historia se percibe una profunda empatía hacia Barzev por parte del pueblo ruso Que lo ve como un símbolo Roman Barzev es un hombre de 41 años que asaltó a la fama de manera inesperada en el 2016 Cuando las redes sociales lo catapultaron como el DiCaprio ruso Debido a su impresionante parecido con el actor de Hollywood Barzev, un programador moscovita que hasta ese momento llevaba una vida tranquila y relativamente desconocida Pero repentinamente se vio inmerso en el mundo del modelaje y la publicidad Aprovechando su nuevo estatus de celebridad Pero este ascenso no duraría mucho A medida que su vida cambiaba, también lo hacía su apariencia Y con el tiempo, Barzev empezó a ganar peso Este simple cambio físico fue suficiente para que el mundo del espectáculo siempre implacable y cruel Le diera la espalda Barzev se encontró sin trabajo y enfrentando una crisis financiera Mientras tanto, los críticos de Occidente no han tardado en apuntar Que la situación de Barzev es solo un reflejo de las presiones que sufren los ciudadanos rusos debido a la guerra Sin embargo, muchos dentro de Rusia ven en él un ejemplo de resiliencia Un hombre que a pesar de sus circunstancias ha decidido oponerse al servicio de su país Y de su presidente, Vladimir Putin Por su parte, las declaraciones de Putin al respecto del conflicto son claras Y reflejan su visión de la guerra y del papel que juega cada ciudadano en ese contexto Diciendo lo siguiente Rusia se defiende Defiende su soberanía y su futuro Aquellos que se alistan para luchar por nuestra patria están protegiendo algo más grande que ellos mismos Están protegiendo la esencia de lo que significa ser ruso Con este tipo de discurso, Putin ha logrado enamorar, convencer y captar el apoyo de millones de ciudadanos rusos Que, así como Barzev, ven en el idea ruso aquel defensor de la patria Así como una fuerza estabilizadora en medio del caos global Toda la incógnita y la duda despertada por la historia de Barzev no es infundada Y se explica también reviviendo una serie de declaraciones de personalidades y actores de Hollywood Sobre Rusia y Putin Quienes no han dudado en expresar su simpatía Es así como en el pasado el propio Leonardo DiCaprio Había expresado públicamente su admiración por Rusia y por el presidente Putin Durante una visita a Rusia en el 2010, DiCaprio declaró lo siguiente Rusia es un país increíble, belleza y fuerza Estoy fascinado por su historia y su cultura Pero las declaraciones de DiCaprio no quedaron allí Porque también se refirió al mandatario ruso, Vladimir Putin, diciendo lo siguiente Es un líder fuerte y creo que la relación entre nuestros países debería ser de respeto mutuo Estas palabras resonaron en ese entonces y han continuado retumbando en las redes en los últimos días Mientras el mundo sigue especulando sobre la conexión entre DiCaprio y su doble ruso Y como ya mencionábamos, no es la primera vez que una figura de Hollywood se ve envuelta en debates políticos relacionados con Rusia Además, DiCaprio, otros actores han mostrado simpatía hacia el gobierno de Putin Desafiando las críticas de Occidente, así como una posible cancelación por parte de la industria cultural occidental Entre ellos se encuentra el reconocido Stephen Seagal Quien ha sido un ferviente defensor de Rusia y del liderazgo de Putin Llegando incluso a recibir la ciudadanía rusa en el 2016 Seagal ha elogiado repetidamente a Putin Describiéndolo como uno de los grandes líderes mundiales Y ha criticado la política de Estados Unidos hacia Rusia como desinformada y peligrosa Mientras tanto, la historia de Barça continúa desarrollándose en medio del conflicto Las imágenes de su alistamiento y su participación en el frente de batalla Ha sido transmitida por varios medios rusos Mostrándolo Enfundado en su uniforme militar con una mirada decidida Su participación en el conflicto ha generado una ola de apoyo Especialmente en redes sociales Donde muchos lo ven como un símbolo de lucha del pueblo ruso Contra las adversidades que enfrenta tanto dentro como fuera del campo de batalla Por otro lado En Occidente, la narrativa sobre Barcev ha tomado un giro más crítico Los medios occidentales lo presentan como un hombre que ha sido obligado a unirse a las fuerzas rusas Señalando las dificultades financieras que enfrentaba antes de su alistamiento Sin embargo, esta versión es fuertemente rechazada por sus seguidores en Rusia Quienes ven su decisión de unirse al ejército como un acto voluntario de patriotismo genuino El conflicto en Ucrania sigue marcando un antes y un después en la historia reciente de Europa Con Rusia controlando gran parte del este de Ucrania Incluyendo Crimea y regiones claves como Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson El enfrentamiento entre Moscú y Kiev ha cobrado dimensiones globales Vladimir Putin ha dejado en claro que las regiones conquistadas no están en juego Subrayando en varias ocasiones que Rusia no negociará lo que ya es parte de su territorio Estas declaraciones firmes y claras refuerzan el compromiso del Kremlin con su estrategia territorial en Ucrania Para figuras como Bartshev, esta guerra no es solo una lucha por el control territorial Sino una batalla por el futuro de Rusia en el escenario global A medida que Occidente, encabezado por Estados Unidos y sus aliados en la OTAN Continúa imponiendo sanciones y apoyando militarmente a Ucrania Rusia sigue resistiendo Fortaleciendo sus alianzas estratégicas con países como China, India y otras naciones Que han desafiado las narrativas occidentales El debate sobre el futuro de Bartshev y su papel en la guerra seguirán vivos en los próximos meses Será recordado como el doble de DiCaprio que decidió luchar por su país A medida que se avanza en el frente de batalla La influencia de Occidente sobre Ucrania sigue debilitándose Y Putin refuerza su liderazgo con un discurso de fortaleza y resistencia La decisión de Bartshev de alistarse en el ejército Es para muchos rusos un ejemplo del sacrificio que exige esta guerra En palabras del propio Putin Cada ciudadano tiene un papel en la defensa de nuestra patria Y es precisamente en tiempos de adversidad cuando se demuestra el verdadero carácter de un hombre La guerra entre Rusia y Ucrania está lejos de terminar Y las historias como la de Bartshev solo son una muestra del impacto Que este conflicto está teniendo en la vida de millones Pero en medio de todo este caos, una cosa es clara El espíritu del pueblo ruso, personificado en figuras como Bartshev, sigue siendo inquebrantable Lo cierto es que la historia de DiCaprio ruso sigue viralizándose A medida que sigue generando incógnitas en el público de si se trata de realmente Leonardo DiCaprio o no Más allá de esto, muchos no dudan en afirmar de que se trata de una historia Que va de la fama al campo de batalla En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros Que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia Les cuento la experiencia que me parece fascinante Él tiene un restaurante ahí en Bolivia Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene Un televisor Y ustedes dirán, pero qué impresionante ¿En qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio Prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos Él hace que toda la gente que vaya a su restaurante Vaya insumiendo el concepto de la patria grande Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande Son esos pasos pequeños, pero concretos Que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande Sea algo que ya comenzó Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta ¿Qué tienes que hacer? Muy simple Dale click en el botón unirse De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero Que permitirá que prensa alternativa Produzca más y mejores videos De verdad que te esperamos La patria grande se va a construir Cuando tú y yo Y toda la gente de buena voluntad De América Latina y el Caribe Comencemos a ser comunidad ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos Todas las personas de buena voluntad Que vivimos en América Latina y el Caribe Y tienes una oportunidad de hacerlo Uniéndote a nuestra comunidad Puedes hacerlo haciendo click En el botón unirse Que está en la parte de abajo Soy el J, Juan José del Castillo Director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande Suscríbete a nuestro canal Si es que quieres que te lleguen las notificaciones Cada vez que subimos un video Activa la campanita Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente Puedes hacerlo a través de PayPal El enlace está en la descripción del video A nombre del equipo de Prensa Alternativa Me despido con esta expresión En el Quechua milenario Tupananchi Skapa Cuya traducción es Hasta volvernos encontrar